¿Cuántos años cumples? ¡Cuatro! ¿Le cantamos el cumpleaños feliz? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que no cumpleaños feliz! ¡Que no cumpleaños feliz! ¡Que no cumpleaños feliz! ¡Que sí cumpleaños feliz! ¡Cuatro! Vamos a contar cuántos años cumple Zaira. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Cuántos años cumples! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Le cantamos el cumpleaños feliz? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Al revés! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Para bien! ¡Que no cumple! ¡Uno! ¡Que no cumple! ¡Uno! ¡Uno! ¡Que no cumple! ¡Tres! ¡Que sí cumple! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dos! Gracias por ver el video.